Las causas de las muertes van entre las naturales, la sobredosis o los suicidios. Revisar las redes sociales o ver las noticias y descubrir que tu cantante, artista o estrella favorita ha sido encontrada muerta es un shock para muchos, pero para otros la pregunta es ¿puedo visitar el lugar donde murió? Bienvenidos, soy Jacqueline Isa y en este episodio de Lugares Misteriosos conoceremos las historias de algunas celebridades que murieron en las habitaciones de hoteles y si es posible visitar la escena del crimen. Janis Joplin nació en 1943 y fue una cantante de rock y blues reconocida por la fuerza e intensidad de sus interpretaciones. Fue además un símbolo femenino de la contracultura de 1960 y hasta ahora sigue siendo uno de los músicos más vendidos en Estados Unidos. Sus adicciones eran tan conocidas como su carrera musical, lo cual hizo que su vida privada fuera objeto de polémicas y grandes controversias, incluida su muerte. El 4 de octubre de 1970 debió llegar por la tarde al estudio de grabación Sunset Sound Recorders en Los Ángeles, pero no apareció. El productor Phil Rothschild comenzó a preocuparse por lo que John Cook fue a buscarla a su habitación en el Langmark Motor Hotel. Al entrar en la habitación la encontró muerta a un lado de la cama. La causa oficial de la muerte fue una sobredosis de heroína, la hora 1 y 45 de la tarde. Se dice que le había ocurrido en ocasiones anteriores, pero que esta vez, al estar sola, no hubo nadie que pudiera auxiliarla. Uno de los misterios que rodean su muerte fue que nunca se encontraron las jeringas que debió haber utilizado y se especuló que pudo haber una segunda persona involucrada. Joplin fue incinerada en la funeraria Pierce Brothers Westwood Village en Los Ángeles y sus cenizas se esparcieron desde un avión a lo largo de Stinson Beach. El hotel donde fue encontrada muerta cambió de nombre a Highland Gardens Hotel y la habitación 105, donde Joplin vivió sus últimos meses de vida y finalmente falleció, puede rentarse a cualquier persona que quiera pernoctar ahí. Actualmente es una especie de altar y lugar de recuerdo en donde los fanáticos van a presentar sus respetos. Nació en 1963 y fue una de las artistas femeninas con más reconocimientos a nivel mundial avalada por los Guinness World Records. Fue una actriz y cantante norteamericana que será recordada a nivel mundial por canciones como I Will Always Love You o I Wanna Dance With Somebody y también por los escándalos que tuvo en su vida personal. Whitney Houston tuvo una vida personal problemática, un matrimonio complicado que incluyó el abuso de sustancias, violencia, una hija que siguió sus pasos y varios otros escándalos que la llevaron a ser parte de los tabloides de todo el mundo. Después de haber estado alejada de los escenarios por un tiempo, Whitney debía participar en los premios Grammy de la música y el 11 de febrero del año 2012 fue encontrada muerta en la bañera de su habitación en el hotel Beverly Hilton en Los Ángeles. El reporte de la policía indicó que la cantante se ahogó accidentalmente, pero que como factores que contribuyeron a la muerte se encontraron una enfermedad en el corazón y el consumo de cocaína. Está enterrada en Nueva York junto a su hija Bobbi Cristina Brown, quien trágicamente murió en circunstancias parecidas tiempo después. La habitación donde murió Whitney Houston desapareció por un tiempo. La policía se llevó todo el mobiliario, incluyendo la bañera, para las investigaciones del caso. El hotel desapareció el número de la habitación y actualmente nadie puede hospedarse en ella. Sacaron el número de la puerta para desalentar a los curiosos que siguen queriendo visitar esta escena del crimen. El público la nombró la reina del Tex-Mex mexicano y el 31 de marzo de 1995 recibió un disparo en la espalda por quien en ese momento era la presidenta de su club de fans y una de sus mejores amigas. Selena Quintanilla dejó en el mundo un gran legado y abrió el mercado a la música Tex-Mex. Además de ser modelo, compositora y actriz, fue una de las cantantes con más ventas de discos en el mundo y catapultó este género a nivel mundial. El fatídico día en el que murió, Selena fue a la habitación 150 del Hotel Days Inn en Corpus Christi, Texas, a recoger unos documentos que tenía Yolanda Saldívar en su poder. Después de una discusión, Yolanda le disparó con un revólver Taurus de 38 milímetros que hirió a la cantante en la parte derecha de la espalda. Selena no murió inmediatamente. Malherida, salió de la habitación y caminó aproximadamente 100 metros hasta el lobby del hotel, donde finalmente se desplomó. Una hora después de llegar al hospital, Selena fue declarada muerta. Actualmente, la habitación sigue disponible y cualquier persona puede alojarse en ella, con unos detalles. La habitación 150 es ahora la número 158 y el hotel fue renombrado como Night's Inn. El día del asesinato, muchos curiosos y fans de la cantante dejaron una serie de recuerdos, flores y fotos en la puerta, lo que ha hecho posible que a través de las fotografías se reconozca el nuevo número como la verdadera habitación donde sucedió este trágico hecho. Selena fue enterrada en el cementerio de Seaside en Corpus Christi. Yolanda Saldívar está en la cárcel de Gatesville cumpliendo una condena de cadena perpetua. Lisa Lynn Masters llegó a un hotel en la capital de Lima, Perú, en noviembre del 2016, ya que tenía un compromiso para participar en un evento organizado por una conocida marca de cosméticos. Ella era conocida en el medio ya que había trabajado en algunas series de televisión norteamericana como La Ley y el Orden. Tenía 52 años y la encontraron muerta en la habitación 607 del NM Lima Hotel en San Isidro. Lamentablemente, se había suicidado colgándose con un pantalón de seda dentro del armario. Al momento de la muerte, la policía peruana manejó la hipótesis de que la actriz se había quitado la vida por problemas sentimentales y de salud mental. Encontraron una nota que, entre otros temas, pedía que contactaran a William Brooks, su esposo. Actualmente, el Hotel de Cuatro Estrellas continúa sus actividades regulares, pero no hay indicación alguna de si la habitación está disponible para los huéspedes. Definitivamente, este episodio es solo una parte de las muchas investigaciones que se han hecho y noticias que han llegado a nuestros oídos sobre personajes del mundo del espectáculo que han encontrado la muerte en habitaciones de hoteles, casi siempre solos y lejos de sus familias. Otros, como John Belushi, Anna Nicole Smith, James Cantolfini, Cory Monteith o Coco Chanel, han muerto en hoteles en diferentes ciudades del mundo. Algunas de las habitaciones siguen disponibles, otras fueron cerradas para siempre, pero ya que es probable que esto siga pasando, muchos hoteles tienen un protocolo para los huéspedes regulares. Ninguno niega o afirma que esas muertes hayan sucedido en dichas habitaciones. Mientras tanto, en este podcast seguiremos investigando estas historias. Muchas gracias por escuchar el episodio 8 de Lugares Misteriosos. Recuerda que, para ver las fotos y otro material audiovisual de cada episodio, puedes seguirnos en Facebook e Instagram como Lugares Misteriosos, el podcast.